en la lección anterior empezamos a practicar long vowels y short vowels las vocales largas y las vocales cortas hoy nos vamos a enfocar en short vowels pero qué te parece si antes de empezar hacemos un repaso del nombre de las vocales así que diles después de mí repeat i i o u again otra vez pero un poco más rápido faster a i i o u again otra vez pero aún más rápido faster de primero sólo escucha y cuando yo te diga repeat repites recuerda que tienes que esperar a que te diga repeat a e i o u repeat very good muy bien hecho ahora lo vamos a hacer al revés cuando se trata de aprender las letras o de vocabulario en general es importante variar el orden así nos aseguramos de que realmente lo estás asimilando a largo plazo so listen and then repeat de primero escucha y luego repite y luego repite y luego repite como te fue verdad que se siente raro decirlo al revés pero así es como vamos aprendiendo ya con ese repaso estamos listos para hablar acerca de long vowels y short vowels en la lección anterior aprendimos que cuando las vocales se pronuncian según su nombre entonces se llaman long vowels porque el sonido es largo long vowels incluso a veces se siente como que si fueran dos vocales en uno escucha listen verdad que el sonido es bien largo Ahora veamos las short vowels. Las vocales que tienen un sonido corto. Escucha la diferencia. A, E, I, A, U. ¡Ay! Casi no se nota la diferencia. Aquí es cuando ya nos empezamos a frustrar. Porque la diferencia es muy sutil. Y al principio es normal que no identifiquemos esa diferencia. Para este tema necesitas tres cosas. Número uno, paciencia. Número dos, mucha práctica. Y número tres, tiempo. Así que no es algo que sea instantáneo. No, para nada. Lo único que yo espero de ti durante toda esta clase es que hagas tu mejor esfuerzo. Y poco a poco, paso a paso, conforme vayamos avanzando, vas a ir identificando de mejor manera la diferencia entre el sonido de las vocales cortas. Short vowels. Así que, listen. Escucha de nuevo. Listen again. A, E, I, O, U. ¡Oh no! Bueno, ahora vamos a comparar el sonido largo con el sonido corto. EI, A. I, E. I, U. O, U. U, U. En esta lección vamos a aprender cinco palabras con cada una de estas short vowels. Así que va a ser una lección súper intensiva. Empecemos aprendiendo palabras con a short vowel A. Pero antes vamos a aprender una regla. ¿Cómo sabemos si una vocal se pronuncia como una long vowel o como una short vowel? Para esto vamos a usar la regla del sandwich. ¿Cómo así? ¿La regla del sandwich? Sí, es un sandwich de letras. A ver, dime. ¿Qué tienen en común todas estas letras? Tienen una consonante, una vocal y otra consonante. Cuando una vocal está entre un sandwich de consonantes, entonces usualmente se pronuncia como una short vowel. Pero aquí viene la advertencia que es súper importante. Exceptions. Cuando se trata de fonética, de las reglas de fonética, siempre van a haber excepciones. Exceptions. Así que esta regla no es una regla que sea rígida. Una regla que siempre se va a aplicar. No. Solamente es un concepto general que puedes aplicar. Usualmente, la mayoría de veces cuando una vocal está entre un sandwich de consonantes, entonces se pronuncia como una short vowel. Así que con esa regla ya estamos listos para empezar. Solo te pido que por favor recuerdes que siempre van a haber muchas excepciones. Entonces, ok, empecemos con el vocabulario. Tag, tag, tag significa etiqueta. Tag, tag. Repeat, repite después de mí. Recuerda que siempre, pero siempre, siempre, lo tienes que hacer en voz alta. Especialmente cuando se trata de fonética. Si no, no funciona. Repeat. Tag, tag, tag. Next, la siguiente. Bag, bolsa. Bag, bag. Repeat. Bag, bag. Bag. Next, cap, gorro. Cap, cap. Cap, repeat, cap. Cap, cap. Next, fan, ventilador. Fan, fan. Repeat, fan. Fan, fan. Fan. Next, ham, jamón. Ham. Ham. Repeat. Ham. 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 Ok, vamos a repasar. Antes de seguir necesitamos este espacio. Así que vamos a quitar las tarjetas y tú me tienes que decir cuál es la palabra. Si no te recuerdas, no hay problema. Para eso vamos a practicar muchísimo. So, say the word. Di la palabra. Ok, listos, vamos a revisar. Tag. Tag. Say the word. Bag. Cap. Fan. Ham. Hagamos un ejercicio de repetición. Recuerda. Recuerda, entre más repitas las palabras, más fácil te va a resultar recordarlas. Y lo más importante, te va a resultar más fácil producir el sonido de short vowels. Así que cuando yo señale una palabra, tú la tienes que decir en voz alta. Pero, ¿qué pasa si no te recuerdas de las palabras? No hay problema. Solo espera unos segundos porque después las voy a decir yo. Pero eso sí, haz tu mejor esfuerzo. Si te recuerdas de una palabra, dila en voz alta. Say the word. Di la palabra. Fan. Bag. Cap. Ham. What is it? ¿Y esta palabra qué es? ¿Te recuerdas? Dila en voz alta. Tag. Tag. Cap. Bag. Fan. Tag. What is it? ¿Y esta qué es? Ham. Ham. Next. Cap. Cap. Bag. 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 So, what is it? Fan. 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 Bag. Hem. Bag. Hem. Bag. Tag. 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 So, what is it? Tag. So, what is it? Cap. 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 Fan. let's practice listening hagamos un ejercicio de escucha pero de primero tenemos que identificar las imágenes de las palabras en voz alta y si no te recuerdas ahora ya sabes que solo esperas unos segundos porque después les voy a decir yo say the words fan tag bag cap listen again escucha de nuevo fan tag bag cap voy a leer una oración el objetivo de esta oración no es que entiendas cada una de las palabras o que trates de descifrar el significado completo de la oración no es más ni siquiera voy a traducir la oración porque ese no es nuestro enfoque para este ejercicio lo único que tú tienes que hacer es tratar de identificar cuál de estas palabras estoy usando listen escucha the grocery bag is full of vegetables the grocery bag is full of vegetables which one did I use cuál de estas usé bag the grocery bag is full of vegetables next the delivery boy is wearing a cap the delivery boy is wearing a cap which one did I use cap the delivery boy is wearing a cap cap the ham is on the plate the ham is on the plate which one did I use ham the ham is on the plate ham the fan is spinning the fan is spinning which one did I use fan the fan is spinning y cuál es esta última te recuerdas cómo se dice esta palabra tag tag listen to the sentence the blue jeans have a sale tag the blue jeans have a sale tag tag dictation hagamos un dictado pero la siguiente actividad vas a necesitar tu cuaderno y un lápiz si no los tienes pausa el video anda a traernos y luego continúa voy a decir cada palabra dos veces listen and write escucha y escribe number one ham 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 number two fan 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 number three bag 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 number four cap 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 number five tag 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 ready? let's check listos? revisemos number one let's see veamos ham 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 jamón ham ham compara lo que tú escribiste con la palabra y haz las correcciones necesarias number two fan 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 ventilador fan 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 también what for the male allowed Tag. Tag. Etiqueta. Tag. Fan. Tag. Bag. Cap. Ham. Ahora aprendamos palabras con la vocal corta E. Short vowel E. Listen. Nest. Nest. Nido. Nest. Nest. Repeat. Nest. 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 Will. Will. Pozo. Will. 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 Repeat. Will. Will. Number three. Pet. Pet. Mascota. Pet. 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 Repeat. Pet. 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 Tent. Tent. Tienda de acampar. Tent. 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 Repeat. Tent. 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 Bail. Campana. Bail. Bail. Repeat. Bail. 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 Y justo aquí enfrente hay un árbol donde hay un nest. Y por eso escuchas muchos pajaritos. Nest. Ok. Veamos si te recuerdas de las palabras. Say the words. Nest. Whale. Nest. 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 Bend. 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 el ejercicio de repetición. Recuerda que cada vez que yo señale una imagen tienes que decir la palabra en voz alta. Say the word. Dent. Nest. Pet. Bell. What is it? ¿Y esto qué es? What is it? Well. Well. Next. Bell. Nest. Como los pajaritos que están aquí enfrente. Tienen demasiada energía. Espero no te moleste el sonido. Will. Pet. What is it? Tent. Tienda de campaña. Tent. Tent. Next. Tent. Nest. Tent. 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 Tent Bell, tent, will, pet, what is it, nest, nest, justo así están estos pajaritos. Next, tent, nest, will, pet, what is it, bell, bell. Let's practice listening. Hagamos el ejercicio de escucha. Pero de primero tenemos que identificar las imágenes. Say the words. Di las palabras. Nest. Whale. Pent. Bell. Tent. Listen again. Nest. Whale. Pet. Bell. Tent. Escucha la oración e identifica cuál de estas palabras use. The boy's pet is sitting by his side. The boy's pet is sitting by his side. Which one did I use? Pet. The boy's pet is sitting by his side. Santa holds a bell in his hand. Santa holds a bell in his hand. Which one did I use? Bell. Santa holds a bell in his hand. Bell. The tent is ready for camping. The tent is ready for camping. Which one did I use? Tent. The tent is ready for camping. Tent. The bucket is next to the well. The bucket is next to the well. Which one did I use? Whale. The bucket is next to the well. Whale. Y te recuerdas cómo se dice esto? Nest. Nest. The birds are in the nest. Nest. Dictation. Ya estamos listos para el dictado. Listen and write. Escucha y escribe. Escucha y escribe. Escucha y escribe. Number one. Pet. Pet. Number two. Belle. Bell. Bell. A bell. Bell. Number three. Tent. Tent. Number four. Nest. Nest. Number five. Well. Well. Ready? Let's check. Revisemos. Number one. Pet. Pet. Mascota. Pet. Number two. Bell. Bell. Campana. Bell. Number three. Tent. Tent. Tienda de campaña. Tent. Number four. Nest. 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 Nido. Nest. Número 5. Número 5. Whale. Whale. Puzzle. Whale. Nest. Whale. Pet. Bell. Tent. Aprendamos palabras con la vocal corta E. Wig. 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 Peluca. Wig. 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 repeat ink 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 milk milk leche milk milk repeat milk 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 fish fish pes fish fish repeat fish 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 pig pig cerdo pig pig repeat pig 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 veamos si te recuerdas de las palabras say the words wig ink pig fish pig hagamos el ejercicio de repetición recuerda que cuando yo señale las imágenes tú tienes que decir la palabra correspondiente dile en voz alta say the word pig 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 what is it pig 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 Ink. Milk. Fish. What is it? Pig. Pig. Next. Wig. Big. Ink. Fish. What is it? Milk. Milk. Next. Wig. Big. Milk. Fish. What is it? Ink. Ink. Next. Wig. Pig. Ink. Milk. What is it? Fish. Fish. Let's practice listening. Hagamos el ejercicio de escucha. Pero, ¿qué tenemos que hacer de primero? Review. Repasar. So, let's review. Say the words. Pines. Milk. Fish. Fish. Pig. Wig. Ink. Listen again. Milk. Fish. Escucha la oración e identifica cuál de estas palabras estoy usando. The pig looks happy in the farm. Which one did I use? Pig. The pig looks happy in the farm. Next, I want to buy a blonde wig. I want to buy a blonde wig. Which one did I use? Wig. I want to buy a blonde wig. Wig. I need to buy more ink for my printer. I need to buy more ink for my printer. Which one did I use? Ink. I need to buy more ink for my printer. Ink. My son likes to drink milk. My son likes to drink milk. Which one did I use? Milk. My son likes to drink milk. Milk. ¿Y cuál es esta última? Fish. Fish. The orange fish is blowing bubbles. Dictation. Hagamos el dictado. Listen and write. Escucha y escribe. Number one. Pig. Pig. Big. Number two. Wig. Wig. Number three. Ink. Ink. Number four. Milk. Milk. Number five. Fish. 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 Ready? Let's check. Revisemos. Number one. Pig. Pig. Wig. Cerdo. Pig. Number two. Wig. 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 Peluca. Wig. 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 Number three. Ink. Ink. Tinta. Ink. Ink. Number four. Milk. 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 Leche. Milk. Number five. Fish. 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 Piss. Fish. Fish. Milk. Milk. Fish. Pig. Wig. Wig. Ink. Y si todavía estás por aquí. Wow. Eso me dice que realmente quieres aprender inglés y que estás dispuesto a esforzarte y a estudiar para lograr tus sueños. Así que hazme saber si tú estás en este punto del video. Y en los comentarios que están aquí abajo déjame un emoji de fish. Fish. Aprendamos palabras con la vocal corta O. O. Pot. 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 Oye. Pot. 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 Repeat. Pot. 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 Pot Repeat, mop, mop, mop. Sock calcetín, sock, sock. Repeat, sock, sock, sock. Pond, estanque, pond, pond. Repeat, pond, pond, pond. Veamos si te recuerdas de las palabras. Say the words. Pond, log, mop, sock, pond. Hagamos el ejercicio de repetición. Recuerda que cuando yo señale la imagen, tienes que decir la palabra correspondiente. Say the word. Bot, mop, pond, pond. Log. What is it? Sock, sock, sock. Next, sock, sock. Sock, mop, bond. Mop, mop. Mop, sock. Sock, log. Mop, mop. Mop, mop. What is it? Pond, pond. Pond, pond. Next, sock. Sock. Mop, pond. Entonces, sock. Rock, mop, pond, pot. What is it? Log, log. Let's practice listening. Hagamos el ejercicio de escucha. Pero de primero... Let's review. Hagamos un repaso. Say the words. Mop. Pond. Pot. Sock. Log. Listen again. Mop. Pond. Pot. Sock. Log. Listen. Escucha la oración e identifica la palabra correspondiente. The pot is on the stove. The pot is on the stove. Which one did I use? Pot. The pot is on the stove. I can't find my sock. I can't find my sock. I can't find my sock. Which one did I use? Sock. I can't find my sock. Sock. The frogs are sitting on the log. The frogs are sitting on the log. Which one did I use? Log. The frogs are sitting on the log. Log. The mop is clean. The mop is clean. Which one did I use? Mop. The mop is clean. Mop. ¿Y esta cuál es? ¿Te recuerdas? Pond. Pond. The lily pads are floating on the pond. The lily pads are floating on the pond. Pond. Dictation. ¿Listos para el dictado? Here we go. Aquí vamos. Number one. Pot. Pot. Number two. Sock. Sock. Number three. Log. Log. Number four. Mop. Mop. Number five. Pond. 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 Ready? Let's check. Revisemos. Number one. What is it? ¿Qué es? Pot. Pot. Olla. Pot. Number two. Number two. Sock. Sock. Calcetín. Sock. Number three. What is it? Log. Log. Tronco. Log. Log. Number four. What is it? ¿Qué es? Mop. Mop. Trapador. Mop. And number five. Pond. 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 Sock. Log. Aprendamos las últimas cinco palabras con la vocal corta. Uh. Uh. Listen. Cup. Cup. Taza. Cup. 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 Repeat. Cup. 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 Bug. Bug. Insecto. Bug. Bug. Repeat. Bug. 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 Tub. 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 Bañera. Tub. 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 Sun. Sun. Sol. Sun. Sun. repeat, sun, 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 gum, gum, goma de mascar, gum, gum, repeat, gum, 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 do you remember? ¿Te recuerdas de las palabras? Dílas en voz alta. Say the words. Cup, bug, top, sun, gum. Hagamos el último ejercicio de repetición. Say the words. Sun, cup, gum, bug. What is it? Tub, tub. Next, cup, bug. Tug, tub, gum. What is it? Sun, sun. Sun, cup, tub. Tub, bug. What is it? Gum, gum. Next, sun. Sun, bug. Tub, tub. Gum. What is it? Next, cup, cup. Next, cup, cup. Next, sun, cup, tub. Sun, cup, tub, gum. What is it? Bug. 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 Hagamos el último ejercicio de escucha de esta lección. Así que repasemos. Let's review. Let's review. Say the words. Pe batters, tub. investor, tub, mince, tub. Tug. Present, cup, cup. Plus, carb, chip, 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 chip. Scratchers, cup, pump. Time, cup, fire, división, buddies. Listen. Escucha la oración e identifica la palabra correspondiente. I need a cup of coffee. I need a cup of coffee. Which one did I use? Cup. I need a cup of coffee. Cup. Next. The bug is standing in the grass. The bug is standing in the grass. Which one did I use? Bug. The bug is standing in the grass. Next. The rubber duck is in the tub. The rubber duck is in the tub. Which one did I use? Tub. The rubber duck is in the tub. Tub. The sun is burning my skin. The sun is burning my skin. Which one did I use? Sun. The sun is burning my skin. And what is it? ¿Y esta qué es? Gum. Gum. I like to chew bubble gum. I like to chew bubble gum. Gum. I like to chew bubble gum. Dictation. ¿Ya estamos listos para el dictado? Here we go. Aquí vamos. Number one. Gum. Gum. Number two. Bug. Bug. Number three. Cup. 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 Number four. Tub. Tub. Number five. Sun. Sun. Ready? Let's check. Revisemos. Let's check. Number one. What is it? Gum. 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 Goma de mascar. Gum. Number two. Bug. Bug. Insecto. Bug. Bug. Number three. What is it? What is it? Cup. Taza. Cup. Number four. What is it? Tub. Tub. Bañera. Tub. Number five. What is it? Oh, no! Sun. Sun. Sol. Sun. Tub. Sun. Gum. Bug. Cup. Mira todo lo que aprendiste hoy. Veinticinco palabras con las vocales cortas. A. A. E. E. I. O. E. Veamos si te recuerdas. Di las palabras. Si te recuerdas de las veinticinco palabras, wow. Felicitaciones. Si solo te recuerdas de diez palabras, felicitaciones. Y si solo te recuerdas de una palabra, también. Felicitaciones. Porque sigues aquí practicando. Y si sigues así, poco a poco, paso a paso, vas a ir aprendiendo más y más. Así que di las palabras, las que puedas, no importa. Say the words. Ham. Bag. Cap. Fan. Tag. Well. Bent. Bell. Bent. Nest. Big. Big. Milk. Wig. Ink. Bond. Butt. Sock. Sock. Log. Mop. Tab. Bag. Sun. Gum. Comp. Comp. Yay. Felicitaciones. Estoy súper orgullosa de ti. Recuerda que siempre te preparo una guía de estudio en cada lección. La puedes descargar gratis siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. La guía de estudio no solo incluye el listado de las palabras que aprendimos hoy, pero también el material didáctico. Te quiero mucho y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Aus. Visiones. Yes. No. No. Eu. No. No. No.